Sí, la situación más grave que se ha vivido es esta última, con una amenaza en el domicilio del director del hospital, dando a la familia de la adentro una situación muy compleja y muy fea, pero bueno, es la gota que rebalzó el vaso de una situación que, como decís vos, se viene dando, no en esa magnitud, pero se viene dando en los consultorios, en la guardia, en la farmacia, en el servicio social, en todo lado, en el hospital, donde es complejo atender en situaciones de violencia, donde hay mucha gente, no todas, pero hay situaciones que se vienen dando cotidianamente de violencia que no deberían suceder. Es incomprensible por allí, por la situación que están pasando todos, y esta gente que está en la primera línea de fuego en contra de esta pandemia que los tiene mal a traer, que reciban agresiones, es casi incomprensible, ¿no? Sí, nosotros decíamos recién que el hospital, cuando empezó la pandemia, no atendía pacientes con coronavirus, y la atención general no se resintió, al contrario, recibimos gente que venía de otros hospitales que se atendían coronavirus, es decir, trabajamos más que antes. Pero después la provincia decidió que también teníamos que atender coronavirus por la situación epidemiológica, y empezamos a atender los coronavirus sin dejar de atender el resto, entonces, hace un mes o un poco más, hay un doble trabajo de atender a los pacientes, y con coronavirus más la atención general, que nunca se dejó de realizar. Un esfuerzo enorme para todo el personal de salud, médico y no médico, que hemos tenido poca licencia, o algunos incluso sin licencia, sin vacaciones, sin nada, y encima de toda esa situación que yo llevo un montón de meses, tener que vivir estas situaciones de violencia nos parecen completamente injustas y desproporcionadas para las cosas que han pasado, ¿no? Usted, ese doctor que es la bota que rebalsó el vaso, ¿ha llegado al extremo del doctor Ruiz presentar sus renuncias? ¿Qué conocimientos tienen? ¿El equipo ha salido en su respaldo? Mira, sinceramente no sé si el doctor ha presentado la renuncia o no, yo lo que le puedo decir es que desde este lugar, desde lo personal y creo que desde lo grupal, sin lugar a dudas también, es decirle al doctor que no lo haga, que nos parece injusto, que en un hecho de violencia, que los violentos nos tuercen el brazo a un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo y nos parece injusto, no tiene que la violencia ganarle a la coherencia, entonces desde nuestro humilde lugar le diríamos al doctor que no, pero es gente la renuncia si es que pensaba hacerlo, sinceramente si lo hizo no, no lo sé, pero que reflexione, que si pudiera seguir en el puesto que está, nosotros creemos que lo tiene que hacer. En este día tan especial, ¿no? El día del médico que los encuentra nuevamente a todos unidos y luchando. Sí, es lamentable, un día que deberemos estar festejando, celebrando que el día que nos representa está en estas situaciones y más por el hecho que se ha dado, por un hecho de violencia extrema, es muy triste. Recién escuchaba, espero no equivocarme con los datos, desde que empezó la pandemia en Argentina hay 60.000 médicos positivos con 360 muertos. Me parece muy significativo.